Justamente ha sido citado a ustedes para presentar a nuestra candidata a vice-rectora por el espacio de Universidad Activa, que es la ingeniera en alimentos Lucía Martín. Así que esto para nosotros es un gran honor, una persona que proviene del espacio de la Facultad de Ingeniería y donde creemos que con su capacidad, su conocimiento y su gran habilidad para resolver los temas que nos incumben dentro de la universidad, va a ser la persona más indicada para llevar adelante el trabajo que nos hemos puesto a partir del 1 de julio del 2025. La universidad tiene que conocer quiénes son los que nos acompañan y me parece que justamente aquellos que vamos a ser los que vamos a conducir la universidad debe tener una referencia que sea eficiente y eficaz para que podamos construir sobre estos aspectos que nosotros consideramos que son de valores importantes. Entonces, por eso hoy día Lucía es ya nuestra candidata y que por supuesto dentro de nuestro espacio ha sido la persona indicada para ocupar este cargo tan importante. ¿Ya han empezado a tener algunas charlas sobre lo que van a ser algunas de las propuestas que se van a hacer para el año que viene y para las elecciones? Sí, la verdad que venimos trabajando más de un año y medio, tenemos una plataforma totalmente completa que todos los días los vamos modificando porque por supuesto muchas cosas se van adaptando al tiempo que vamos corriendo, pero indudablemente que no hemos dejado nada al azar. Todo está previsto y por supuesto que ya en marzo vamos a ir dando a conocer cada uno de los aspectos, pero sí hemos ido dando ya algunos principios básicos como son la transparencia, la pluralidad y un proyecto académico y no un proyecto político. Primero quiero agradecer a Jorge Cocinero por invitarme a ser parte de este proyecto y por supuesto el espacio Universidad Activa que me han recibido con los brazos abiertos y han sido muy generosos conmigo. En cuanto al aspecto académico, sabemos que vamos a tener que estar muy preparados y para eso estamos trabajando porque se vienen muchos cambios, el más importante y el que seguramente todos han escuchado es el de la inteligencia artificial, así que vamos a tener que trabajar con eso, con el tema de la virtualidad, poder ofrecer a nuestros estudiantes en carreras virtuales que puedan acceder si trabajan o bueno que puedan acomodarse a sus horarios. Sabemos que esa es una de las necesidades más importantes que por ahí nos requieren. Así que bueno, estamos atentos a todo eso para justamente poder elaborar un proyecto académico de excelencia.